No sé una jena No sé nada más Dempaga, dempaga Ya ora Give me boy, give me boy I'm your lady I gotta hear what you want Feel so crazy Give me boy, give me boy I'm your baby I'm your lady I'm your girl, I'm your girl I'm your mama Come on boy, don't be shy Don't want drama I'm your girl, I'm your girl I'm your girl, I'm your girl Sex be my mom You swore this fire The way you look at me It takes me higher I want this moment to last forever And ever and over again Give me, give me some of that Ooh, la, ooh, la, la Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta no te quiero pala sobre la arena No sé una jena No sé nada más Ven paga, ven paga Ya ora Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta no te quiero pala sobre la arena No sé una jena No sé nada más Ven paga, ven paga Y ahora Te quiero pala, pala, pala Mira, mira, mira Para, pala, pala, pala Mira, mira Pando, pando, penta Pando, pando, pando Tondara, 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 tondara